Como informamos al inicio del programa, la reforma judicial ya está en el Senado, donde se espera que la próxima semana sea discutida en el Pleno, esto pese a las suspensiones que ya han emitido jueces. No hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo. Aprobada tras casi 18 horas de discusión la reforma al Poder Judicial, deja la improvisada sede de los diputados y camina ahora rumbo al Senado, montada en la planadora morenista. La minuta, el documento que contiene el proyecto votado, fue recibida antes del mediodía en la Cámara Alta, que entonces estaba rodeada ya de algunos manifestantes. ¡Fuerces preparados, docentes liberados! ¡Senador, senador, no votes a favor! ¡Senado entiende, la justicia no se vende! Estas 40 cuartillas contienen la propuesta López Obradorista para transformar el mundo de la justicia federal. En el Senado, tan pronto se recibió, fueron turnadas a las comisiones que se encargarán de su análisis. El martes podría ser la primera lectura y el miércoles, su discusión y eventual aprobación. Esto a pesar de que existe una suspensión definitiva otorgada por la jueza Marta Magaña, que ordena que la minuta no sea discutida en el Senado, ni enviada a las legislaturas estatales para completar el trámite y se convierta en reforma constitucional. ¿Cuál será el destino de esta nueva orden dictada por la jueza? Quizá el mismo que tuvo la suspensión anterior, ignorarla. Hubo un desacato a un mandato judicial. Pues al parecer así es. Sé que hay más suspensiones, no solo la mía. Y también, bueno, te puedo comentar que no es la primera vez que no se cumple una suspensión. En el Senado la caldera ya está encendida y nada parece indicar que Morena y sus aliados quieran apagarla. Caldera que además se alimenta de las resoluciones de jueces, pedazos de papel que se convierten en ceniza. Como yo lo he mencionado insistentemente, no hay, lo digo sin ninguna arrogancia, pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo. Nadie nos puede detener, pero lo digo sin arrogancia, Gerardo Fernández Noroña.